Buenos días y buena Pascua a todos mis tesoros bellos y hermosos Buena Pascua Vene, vene, tú Auguri, auguri, gracias Ahora sí, buenos días, eran los padrinos de nuestra boda Que nos estaban llamando para felicitarnos por buena Pascua Una cantidad de mensajes que nos llegan ahora, bueno, a todo el mundo Porque aquí la Pascua, creo que en todas partes, es súper importante Entonces Whatsapp se llena, mensajes, se llena todo, se llena de felicitaciones Es como un 31, un 24 de diciembre, que es como que más importante aquí, ¿no? 24, 25, muchas felicitaciones Entonces nada, ahorita tengo que responder los míos en Whatsapp Y ahora estamos respondiendo como que las llamadas Pero sí, buenos días, su amiga anda con un turbante en la cabeza Déjenme irme para acá porque Michael y la televisión, mi esposo que hablan No me dejan, no me dejan comunicarme en paz y en tranquilidad Ay, qué viento que tira Vieron, se cerró sola de fientazo que ha Nada, ando con esto en la cabeza porque me estaba dando una manito de gato sin base ni nada Simplemente me hice las cejas, me puse un poquito de máscara de pestaña Me puse un gloss porque estos labios míos viven y mueren pelados, pelados, pelados Y ya, nada más Y un poco de máscara, máscara de pestaña les dije, máscara, ceja y gloss En la cara me puse mi buena skin care porque de casa no me voy a mover Así es que es inútil que me ponga base de maquillaje, corrector y todo eso por gusto Entonces todos los días estoy optando por eso Simplemente boquita, pestañita y cejita para que me vean más presentable en esta cuarentena Pero sí, ahora me voy a poner mi moño Que aquí lo tengo, miren, aquí duerme, aquí el amanece, se acuesta y todo Porque como me lo pongo todos los días, pues aquí lo tengo Pero antes lo que hago es peinarme la parte de adelante porque yo duermo sin pañuelos Ya me he acostumbrado a ir sin pañuelos, a sentirme libre en la noche Entonces en la mañana todos los días me pongo gel del Eco Style Me lo estiro, me pongo el pañuelo y mientras me visto o me preparo Pues él se va aplastando y... Quedo como una papita rellena yo Les dejo la clip de cuando hicimos la lasaña y es con mi suegra Y ya ahorita entonces lo que toca es ponerla en el horno Y les mostraré entonces un poquito de lo que haremos el día de hoy en Pascua Les deseo una feliz Pascua Cuando sea que vean este video, de igual manera les estoy deseando hoy que es el día Pues una feliz, hermosa y bendecida Pascua Para ti que me estás viendo y para toda tu familia Lo que vamos a estar usando para hacer la lasaña La vamos a hacer bastante simple Con lo que se hace naturalmente Pero nosotros por lo general le agregamos también huevo Solo que en esta vez no le vamos a poner huevo Tenemos por aquí queso parmesano Rayado, se me olvidó comprarlo ya rayado Así que me quedaba solo un poquito Ustedes saben que me encanta ponerle bastante queso a las cosas Entonces estuve rayando otro poquito Y voy a ver si me sale entonces con estos dos Tengo más, si no me alcanza rayo otro Por aquí la mozzarella Que la voy a estar cortando en rodajas finas Para ponerle tanto por encima En cada... Aquí está la pasta con la que se hace la lasaña Que son estas así, estas follas largas, ¿no? Así, y es una pasta fresca Y vamos a estar usando estos cuatro paquetes Lo más importante es esto de aquí Que es el jugo de tomate Hecho con carne molida por la suegrita Delicioso Y lo hice en esto Que ustedes saben que les he dicho Que esto es de piedra Lo usaban los antiguos así Y las cosas quedan deliciosas, señores Deliciosas Entonces, nada Lo hice aquí Y este es el jugo de tomate Que vamos a estar usando para la lasaña Nada Ahora simplemente la vamos a montar Voy a cortar esto en rueditas ahora Y empezaré a montarla Estamos poniendo un poco de jugo de tomate en el fondo También le pusimos mantequilla a todo el borde Y ahora empezamos a poner la pasta Un saludo I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being not too You made this mess and left me with the pieces No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.